El Instituto Estatal de Educación para Adultos en esta región de Teixitlán ha venido realizando un esfuerzo importante en materia de combate al analfabetismo y al rezago educativo. Hace tres años se implementa en el Estado de Puebla el programa municipal de analfabetización bajo el esquema de Puebla, primero la alfabetización y en ese sentido es importante resaltar que los municipios que comprende esta coordinación regional, que son 13, estuvieron participando de manera activa, de manera comprometida. Todos los municipios participaron, pero también hay que destacar que ahí quienes participaron más, estamos hablando de Michutetelco, de Unacateno, de Huitamalco, de Tlatlauquitepec, por ejemplo, que son algunos de los que más invirtieron y obviamente también más resultados obtuvieron. Aquí depende del interés de los ayuntamientos, estamos hablando del presidente, los regidores, de acordar qué tanto iban a invertir y bueno, finalmente los resultados ahí están. Es importante resaltar que en los últimos tres años las metas que se ha propuesto el instituto han sido superadas. En este año 2010, por ejemplo, teníamos una meta de atender a 4.500 personas en este año, y logramos atender un promedio de 6.000 gentes, esto habla de la suma de esfuerzos de varias gente en esta región. También es importante decirte que la gente que se inscribió, que se atendió, 2.150 personas debieron de aprender a leer e inscribir o terminar su primaria o terminar secundaria según el nivel educativo que estuvieran inscritas. Es importante decirte que en este momento hemos superado esa cifra, no son 2.150, son 2.505 personas las que lograron incluir algún nivel de la educación básica.